¡Suscríbete al canal! Y tenemos la mansión justo enfrente de nosotros chicos Porque vamos a ir a conseguir un tótem Un tótem de la inmortalidad ¿Por qué vais a decir que quiero un tótem? Básicamente me han dicho que han puesto un tótem de la muerte La destrucción, el apocalipsis, el fin del mundo Básicamente un tótem del mal Así que quiero comprobar a ver que es el tótem ese chicos Lo que vamos a hacer es conseguir primero el tótem normal Y luego con ese tótem podemos craftear el otro Dicho esto, necesitamos matar a los pilayers estos Antes de que me maten ellos, por favor Tuku, vale, fuera Ojo, un creeper también Creeper, ¿qué haces aquí? Que no vives aquí, macho Que te has equivocado de vivienda Si no me equivoco, lo que tenemos que matar es al boss Al boss final Me vendría bien un poquito de escudito Pero bueno, no tengo escudito Así que me apaño con lo que tengo Tuku, fuera Ahí está Purísima Purísima Purísima, macho Necesitamos encontrar al boss final Que sería el pilayer mago Que es el que nos suelta el tótem de la inmortalidad Y luego tenemos que ir a por blazes ¿Para qué quieres blazes, Arcee? Básicamente porque con los blazes vamos a poder conseguir craftear el tótem de la destrucción Porque necesitamos el polvo de blaze Es como un tótem de la maldad ¿Para gastar un tótem de la inmortalidad para tener un tótem de la maldad sale rentable? No, pero quiero ver Vale, creo que está arriba Puede estar arriba Ostras tú, que me vienen tres Y yo estoy mal de vida Vale Voy a comer un poco de patatas también Ven aquí mi niño Te fuiste, te fuiste, te fuiste Tiene que estar cerquita en verdad A lo mejor sí A lo mejor puede estar aquí Vale Vale, creo que lo tenemos Lo tenemos Bueno, aparte de que vienen un montón de bichillos de estos Vale Primero matamos al señor este Ahí está Tótem de la inmortalidad Lo tenemos Chicos, nos vamos Tenemos el tótem de la inmortalidad Que es lo que necesitábamos Y ahora sí Necesitamos hacer un portal al Naga Yo ya no quiero nada de vosotros Me voy Chao Voy a buscar hierro rápidamente Pico el árbol Busco hierro Y conseguimos un poco de obsidiana Bueno, obsidiana no Conseguimos un poco de lava bajando abajo del todo del mundo Y nos vamos a por una fortaleza para conseguir las barreras de Blaze La verdad es que no tengo ni idea de lo que me va a hacer el tótem de la destrucción Espero que valga la pena Y me dé algo jugoso Algo que me sirva ¡Ojo! Chicos Tenemos la vita Tenemos diamante por cierto Pero no tengo No tengo piquito Igualmente Me sirve Me sirve esta zona Vamos a hacer Yo creo que por aquí El portal Por aquí mismo Así que Va a ser este el marquito Que ya está puesto Vamos a ver Cómo lo vamos a hacer Yo creo que ¡Ojo! ¡Ojo! No me comen ¡Qué lagazo! ¡Qué lagazo! No me coge la lava, chaval ¡Ulo! ¡Ahora! 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 Bueno, bueno ¡Qué lag, qué lag, qué lag, qué lag, qué lag Por favor Hacemos el portal súper rápido, chicos Y nos vamos al Nero Vale, chicos Mecherito en mano Ya tenemos el portal creado Prendemos Y por adentro Espero, por favor Que me salga la fortaleza cerquita ¡Ojo! Me está cargando Me está cargando ¡Oh! Buen sitio Tiene pinta de ser un buen sitio Eh... Necesitamos Necesitamos encontrar la fortaleza, chicos Así que... Vamos a buscar Vamos a echar un vistazo rápido Por los alrededores A ver si veo algo Y si no Nos vamos en búsqueda del portal O sea, del portal no De la fortaleza ¡Gente! ¡Tenemos el portalcito! Es que estaba laísimo, eh O sea, literalmente He subido por aquí Y mirad Miradlo Ahí está El portalcito, ¿no? No sé por qué me entra en la cabeza Que es un portal ¿Qué no es un portal? ¿Qué es una fortaleza, macho? Vale, chicos Entonces La idea es Intentar pasar hacia allí ¡Uy! Que no me maten Que no me maten, por favor Que no quiero perder el totem Entonces Vamos a ir directamente para allá Vamos a matar los blazes Necesitaré No sé Creo que unos 8 por lo menos Bueno, barritas no Barritas necesitaré solo 4 4 barritas es suficiente Así que ¡Vámonos! Vale, chicos Estamos en la fortaleza ¡Vámonos! ¿Dónde está el spawner de blazes? Rapidito, por favor Que tenemos perisa al día de hoy No lo veo, eh Por aquí Cerca no tiene que estar Tiene que estar a lo mejor dentro Abajito ¿Hay aparecido un blaze? No, no está aquí No tiene pinta Nada de nada De que esté aquí, chaval Busquemos Los blazes, amigos ¡Tenemos! ¡Tenemos! El spawner, amigos Estaba aquí, eh Estaba aquí Creo que pasé de largo Literalmente Pasé de largo Porque pasé por aquí Y en vez de ir Hacia aquí a la derecha Pasé para allá No entiendo qué hice Ah, no Me metí por aquí Y luego me fui por la izquierda No me fijé aquí a la izquierda O sea, a la derecha De cualquier forma Tenemos aquí los blazes Así que ¡Truco, truco! Necesito matar Para conseguir unos Unas cuatro barritas Con unas cuatro barritas Podremos ver Qué es lo que exactamente pasa Cuando tenemos Ese maravilloso Totem de la muerte Y no quiero morir Por favor Gracias ¡Dale! ¡Spaunea! Como que no me hace caso ¿Verdad? ¡Ojo! ¡Primera barrita de blaze! ¡Lo tenemos, chicos! Estaba quitando aquí El techo Me han aparecido dos blazes Así que, bueno A seguir consiguiendo barritas Que necesitamos tres más ¡Dos más, chicos! ¡Y las tenemos! Vale, 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 vale Me tengo que esconder Me voy a meter ahí dentro Me voy a meter ahí dentro Hacemos el tótem Puki, tú fuera Cerramos por aquí Necesitamos una mesita De crafteo Si no me equivoco Comer algo antes de morirnos El tótem No, espérate Primero las barras Las convertimos en polvo El polvo Y... ¡Ojo! ¡Tótem de la destrucción! ¿Y qué es lo que exactamente Pasa con esto? No sé si pasa algo, ¿eh? Por ahora no me he visto Absolutamente que pase nada Pero algo tiene que pasar, ¿no? O sea, yo supongo que Algo hará ese tótem ¿What? ¿What? ¿Qué ha pasado? ¿Por qué se ha roto? ¡Se ha roto todo! Casi la palma Por ponerme el tótem en la mano ¿Qué ha sido eso? ¿What? ¿What? ¿Se ha... ¿Se ha roto el árbol? ¿Se ha roto el árbol Cuando me he puesto El tótem en la mano? Espérate Que me están atacando Por todos lados ¡Va, chao! ¿Qué me haces en pos? Vale, a ver Me pongo el tótem ¡Ojo! ¡Se ha convertido en el suelo! Por donde paso Todo se destruye ¡Adiós! ¡Mira, mira, mira, mira! Que se va a convertir Se va a convertir La netherrack En piedra negra, chaval Ostras Esto no hace nada, ¿no? O es que me empiezan A atacar estos también O es por el oro Ya no sé si es por el oro Que no tengo oro O es que literalmente Por estar pasando Por aquí al lado Se vuelven loquísimos Y me empiezan a atacar No, creo que es por el oro Porque estos no se han vuelto loquísimos Hasta aquí no me he acercado Lo suficiente ¡Bueno, hombre! Vale Si esto es lo que pasa en el nether Que el nether ya de por sí Está bastante Bastante, bastante Feito ¿Qué pasará en el mundo normal? O sea, literalmente Si esto es lo que pasa Cuando estoy Abajo Que ya es el infierno ¿Qué va a pasar arriba? ¿Van a caer meteoritos? ¿O qué va a pasar? No lo entiendo Voy a ir a buscar el portal Que escúchame Que no sé ni dónde estoy Ahora mismo, en verdad No sé ni dónde estoy Menos mal que me he apuntado Las coordenadas antes Voy a ir a buscar el portal Creo que es por aquí además Sí, es por aquí Por donde he estado subiendo Vámonos para casita Y vamos a ver Qué es lo que ocurre Cuando estemos en el mundo normal Con el totem este ¿Si me lo quito? Ah, si me lo quito No pasa nada ¡Qué guapo, chaval! Cómo se va destruyendo todo Es como que Es como que por donde paso Alrededor de mí Todo se convierte en muerto O sea, literalmente Todo se muere Se mueren los árboles Se mueren las hojas Se muere Bueno, la netherrack El suelo no se muere No sé por qué Y las hojitas estas tampoco Ahora sí que sí Tenemos que meternos Al portal Portalsito Espero que el portal no se muere Por lo menos Vale No quiero No quiero nada Me voy a quitar el totem de la mano Ahí está Aparecemos aquí ¿Qué pasa cuando me pongo El totem en la mano aquí? ¡Ojo! Eh, se acaba de convertir Mi cubito de agua En lava Esto era agua, ¿verdad? Se está convirtiendo todo En lava Por ahora parece ser Que la piedra por lo menos No se muere A ver, la piedra está muerta, ¿no? Así que yo supongo Que tendremos que ir a la superficie Arriba del todo Voy a salir de aquí Y a ver qué ocurre arriba, chicos Vale, gente Estoy literalmente En medio De todo Van a caer los árboles Porque eso ya lo sabemos Del nether Pero ¿Algo más? ¿Va a ocurrir? Ostras, chaval El suelo El suelo se ha secado Los árboles Se han convertido En árboles del nether ¿Qué ha sido eso? ¿Qué? Se ha cargado el creeper Se acaba de convertir El creeper En creeper cargado ¿Qué me estás contando? Esa cosa tiene que explotar Una de fuerte, chaval Vale, mientras no lo tenga En la mano No pasa nada Eh, por... Se acaba de caer Una... Un rayo Encima de... ¿De la araña? ¿Por qué de la araña? Eh, vale, vale, vale Las flores Las flores se convierten En... Las flores del nether, chaval Terrible, terrible ¡Ojo! El pollito El pollito El pollito es un murciélago Ahora Era un pollito hace un segundo ¡Qué guapo, chaval! Escucha, ¿por dónde paso? Traigo la destrucción masiva Ahí está la lavita Creo que se pone... O sea, se convierte en lava El agua Y luego Como toca con agua Se convierte directamente en obsidiana ¡Qué guapo, tú! ¡Soy el dios de la destrucción! ¡San, shan, 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 shan! ¡Ojo! La oveja se... La oveja se acaba de convertir En una araña Y el cerdo Creo que era un cerdo Se ha convertido en el cerdo del nether ¡Mira, mira, mira, mira! Ahí tenemos un cerdo ¡Magia, potagia! Atrás ¡Trabadum, patapum! ¡Toma! ¡Qué guapo! ¿Qué más va a tener este totem? Porque, escúchame Este está guapísimo, ¿no? O sea, en plan Por donde paso Traigo la destrucción ¿Puedo crear literalmente Un bioma totalmente nuevo Con esto? ¡Mira, mira, mira, mira! ¡Hasta los árboles estos de aquí! Buah, esto pasar por al lado de la mansión Tiene que ser La leche en escabeche ¿Qué pasará con los aldeanos? ¿Qué van a pasar a ser? ¡Wheelers! Porque si todo se convierte En algo malo Escucha, está guapo, ¿eh? Está guapo como se queda Un bioma totalmente nuevo en Minecraft, ¿eh? Voy a buscar rápidamente Una villa, chicos Y cuando encuentre a la villa Vemos a ver Qué onda con los aldeanos A ver si se transformará en algo ¡Ojo! La arena se está transformando Se acaba de transformar La arena en Piedra de lente ¡Mira la vaca! ¡La vaca! ¡Ujo! ¡Sí! Venga ¡Gatablum! Vale, gente Estamos en medio de la villa ¡Ojo! ¡Cuidado! Vale Me pongo el token Eh... ¿Por qué se acaba de convertir en un pillager? Se acaba... O sea, un aldeano se acaba de convertir en un pillager ¿La casa se ha convertido en una casa destruida? Ah, que la casa se convierte en una casa del end Bueno, del nether Más o menos Porque la puerta como que no se ha cambiado Pero algunas cosas sí O sea, se transforma toda la villa En una villa oscura Porque estos se convierten directamente en pillagers O sea, los aldeanos Los aldeanos se convierten en pillagers Ok Bueno, las flores Las flores ¿Qué por saco van a dar las flores, eh? Ya lo estoy viendo Ya lo estoy viendo Vamos a ir matando poco a poco Ahí está Tuku 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 Venga, hombre ¡Ujo! Se muere Se me muere el aldeano Se me muere el aldeano Un aldeano que ahora es pila y el tubo Vale, vale ¡Eh! Que viene el golem ¿Y el golem? ¿El golem no se transforma? El golem es cosa buena Es bonito Tire flores Me tira una florcita Se está muriendo Mejor que te mueras Mejor que te mueras Mejor que te mueras Mejor que te mueras Prefiero que te mueras, eh ¡Uno tú! ¡Que viene! Que se ha convertido en un toro de esos Ostras tú Ostras tú Vale, 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 vale Quítate, quítate Quítate el tótem Escucha, he transformado toda la ciudad He transformado toda la ciudad en algo Súper podrido O sea, está todo fatal ahora en la ciudad, eh ¡Qué guapo! Lo único malo que me está siguiendo es esa cosa ¡Qué guapo, chaval! Todo por donde paso se convierte en podrido Bueno, es como que se seca el mundo, ¿no? Por donde paso le quito la vida Le quito la vida a todo lo que paso Literalmente Porque el agua lo convierto en tal... ¿Los peces? Ah, no, los peces simplemente mueren Vale Escucha, pues no está nada mal este tótem Así para trolear un poquito a los amiguitos Tú imagínate entrar a la casa de alguien y hacer Tuco Sacas el tótem y le conviertes toda la casa en casa podrida Alrededor de todo, de toda su casa Tienes un montón de cosas súper feas Pues chicos, en esta aldea Súper, súper, súper seca Vamos a despedirnos Espero que os haya gustado el vídeo Ya sabéis, remitadme un like, suscribíos Suscribíos al canal de mi amigo que está en la descripción Deciros que esto obviamente es un plugin Es un mod No está realmente en Minecraft Porque mucha gente se va a pensar que este tótem de verdad Está en Minecraft, pero no Espero que os haya gustado Dicho esto, ya sabéis Nos vemos en el próximo vídeo ¡Chao, chao! ¡Suscríbíos al canal! ¡Suscríbíos al canal! ¡Suscríbete!